Los seguidores del expresidente Leonel Fernández no quieren que lo sorprendan asando batatas. Por eso acudieron temprano este lunes al Congreso Nacional a vigilar los pasos de sus homólogos danilistas, que pretenden someter una modificación constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina para las elecciones del 2020, pese a que los vientos parecen no soplar a su favor. El ex vicepresidente Rafael Albulquerque afirmó que el equipo de Fernández está atento a los movimientos de los reeleccionistas. Si hay esos apretos, si hay la afinidad de reformarla, nos van a encontrar de frente en la defensa de la Constitución de la República. Ya se hizo aquí en el año 1963, cuando defendimos la Constitución de Juan Bosch y ahora también estamos dispuestos a defender la Constitución de la República, que fue la aprobada en el año 2010.